Toy Story Juguetes grotescos ¿Terminaste de empacar tus juguetes viejos para donarlos? Casi, solamente quiero un minutito para despedirme Ok, desde luego Adiós a mis juguetes, me despido Me ibas a destruir Te olvidas de vivir Me quemaste por jugar Y arrojaste un cuerpo de más Y maldito ya me volví No hay que poder recibir No sé lo que hiciste a mí No te puedo recibir No te puedo recibir No te puedo recibir Arrepentido no te veo así Brazo largo ¿Disfrutaste al despedirte de tus juguetes? Oh si soy muy cariñoso Ok, si lo eres como los de Pentian Stacking Así que como recompensa Ah, la nueva figura de acción del hombre radiactivo con radiactividad real Gracias mamá Manténgase alejado del escroto Oye tía, ¿dónde está tu escroto? Creo que está en el mueble de tu cuarto Hecho en Chernobyl Por fin, mi propio niño dulce y bueno Ah, está dulce y bueno Por eso el payaso no sale de su caja ¿Hay alguien allá afuera? ¿Por qué no ves por ti mismo? Ya ¿Quieres más pruebas? No Te presento a Brazo Largo Elmo Cosquillas Y a Stacy Malibu sin cabeza Oye tonto Mis ojos están aquí abajo Oye hombre radiactivo Hay una bomba nuclear en esa caja fuerte Y tú eres el único que puede desactivarla Muy fácil Pastel radioactivo Palomitas Ryo tienes que ver esto Dejaron el correo en la calle Y hay cartas volando por todos lados Se derrite mi interior Mejor que se me afloja mi atuendo de comprar Johnny siempre pone una toalla de papel Yo creo que no te ves bien hermana Me imagino que es la hora del vino Descanse en piezas Importante no introducir el microondas Ay, sus accesorios serán para una viuda ¿Qué? Su Toque tonto Su viuda es un mono En amarte a mar Tenemos que pelear Cuando termine con el suficiente Se venerán por separado Au, todo es de estas Regalo que nunca fue desenvuelto Para Ryo Uy, cuánto Siempre creí que era solo un suéter Au, au, au Au Ahora regresemos con amor sin carreras Vamos a desenvuelto por David Reynolds Como Rosy La construyera puertorriqueña No me digas que tenemos que caminar Entre los ebrios del distrito irlandés Y ya no exhibiremos más de esa película A continuación en TCM Nada Ay, ¿en dónde estoy? ¿Quiénes son ustedes? Ah, mis juguetes ¿Por qué mis juguetes están vivos? Ryo, Onuki Haré lo mejor que hacen los payasos Matar Oigan, chicos No los habría tratado mal De saber que tengo sentimientos Tú me tratas mal Y yo sé que tienes sentimientos ¿También estás en esto? No entiendo nada Ellos no me tienen Me escapé, perdedor Ah, ay Auch Ay, carajo Ay, Stacy Malibu Doctora Stacy Malibu Para ti Especialista en cirugía Plástica Matas como una chica No hay nada que ver Ryu, ¿qué ha pasado contigo? Ay, no Soy Ryo Onuki Veremos lo que tú quieras ver Bueno, es muy simple Los huesos de su hijo son bloques Tiene un corazón de algodón Unida con una caja de voz Y su cerebro es dulce y plastilina Ja, 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 ja Ay, doctor ¿Cómo es que pasó esto? Señora No pregunte No lo diga Ryo hijo Hablamos por favor Soy Ryo Onuki Amo a mi mamá y a mi papá Ay, no lo perdimos Es el final de Ryo Perdió su humanidad En juguete Él se convirtió ¿Quién lo siente ahora? Era un niño y no lo aprovecho Su mente ya muy vacía está Es el final de Ryo Es el final de Ryo Buen viaje Ryo Nuestro mensaje No compren juguetes No comprens